Si el ser humano es libre por naturaleza, entonces habrá que preguntarnos qué es la naturaleza y qué es la libertad. Para responder a estas preguntas, simple y sencillamente hay que observar. La naturaleza está a tu alrededor. Observa y ve cómo todo lo que existe, todo lo que te rodea precisamente en un estado natural, es libre. El agua se mueve con libertad. El aire fluye en completa y absoluta libertad. La luz se transporta hacia todos lados. Cuando tú enciendes un foco o una lámpara, verás que la iluminación, que la proyección de la luz, se da hacia todas partes. Así lo hace el sol y cada una de las estrellas. La tierra también se mueve en libertad. Evidentemente que todo lo que existe al ser producto de esta combinación de los elementos básicos, de la tierra, el agua, el aire, la luz o el sol, cada ser, animado y no, tiene una combinación específica de estos elementos. Por lo tanto, su movimiento natural también es en libertad. Los árboles crecen en libertad. Los peces se mueven con libertad. Las aves, las mariposas, los ciervos, los elefantes. Todo lo que existe en la naturaleza se mueve con libertad. ¿Por qué el ser humano, si es producto también de la naturaleza, no se mueve siempre con libertad? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué, si el ser humano es parte de la naturaleza y la naturaleza se mueve siempre en libertad, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano no se mueve siempre en libertad? Tú, que me estás escuchando, ¿qué puedes responder? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista? Cada uno responderás de acuerdo a tu propia perspectiva, de acuerdo a tu educación, de acuerdo a cómo has sido educado, enseñado, conducido, guiado. Para moverse en libertad, hay que saber qué es la libertad. La libertad tiene muchas acepciones, muchas interpretaciones. Hay una que dice que la verdad te hará libre La libertad es la capacidad de decidir, de escoger entre varias opciones la que cada quien considere más adecuada. ¿Por qué el ser humano, entonces, no se mueve con libertad siempre? Porque lo que lo hace mover es su pensamiento, es su sentimiento, son sus emociones. Entonces, yo te pregunto, si tú escoges, si tú decides qué tipo de pensamiento qué tipo de pensamiento quieres pensar, si tú no lo escoges, si tú no decides entre una gama, entre una variedad de pensamientos, entonces, no eres libre. porque cómo puedes ser libre, porque cómo puedes ser libre si no estás decidiendo por ti mismo qué pensar. ¿Cómo puedes ser libre si tú no estás escogiendo, entre diferentes opciones, qué sentir ante una circunstancia, ante un estímulo, ante un hecho? Cuando tú reaccionas automáticamente, estás actuando de una manera inconsciente. Es decir, no te das cuenta de la respuesta, del tipo de respuesta que tú estás dando ante tal o cual circunstancia. Este es un punto muy importante, básico, fundamental. ¿Por qué un pájaro, un ave o un pez se mueve en libertad? Porque nadie lo conduce. Porque nadie lo guía. Pero tú dices, bueno, es que alguien tiene que guiar, alguien tiene que conducir, alguien tiene que enseñar. Tal vez, pero ¿por qué un árbol que da excelentes y sabrosos frutos, nadie le enseña? ¿Por qué una flor con magníficos colores, con ese aroma, ese perfume embriagante, nadie le dice cómo lo haga? ¿Por qué un ave vuela y es un experto en vuelo si nadie le enseña? ¿Por qué es un símbolo de libertad si nadie lo conduce, si nadie lo guía? Esa es una observación que si tú profundizas, empezarás a encontrar la respuesta a esa gran inquietud y a ese gran planteamiento. ¿Por qué el ser humano teniendo la capacidad y la inteligencia mayor que un árbol, más grande que una flor, muchísimo, muchísimo más importante que un ave, el ser humano no es completamente libre, siempre libre? Ahí te darás cuenta entonces que hay algo que quizás no se esté haciendo de la manera correcta. Quizás no se esté pretendiendo entonces educar de una manera libre al ser humano. Quizás entonces la verdad no sea el patrimonio de esa cultura y esa educación. La verdad y la libertad son un binomio que forman algo que se conoce como conciencia. El ser consciente es darse cuenta de lo que se es. La verdad es lo que es. Y la libertad es la decisión, la elección que tú tomas a partir de lo que es, a partir de lo que se es. Siempre la conciencia, siempre la verdad y la libertad han sido temas muy profundos y por lo tanto delicados. tú piensas de pronto que sí, que sí puede ser cierto, que sí puede ser verdad lo que te estoy diciendo, pero yo te digo no me hagas caso. Tú simplemente observa a tu alrededor, observa la naturaleza, ve cómo se mueve, ve cómo se comporta, ve lo que produce y sus resultados y luego vuelve la mirada a la sociedad humana, a la cultura, a la comunidad, a todo este mundo que ha creado el ser humano y también observa cómo se comporta, cómo se mueve. A partir de ahí, con estos dos enfoques, con estas dos perspectivas, tú puedes analizar, puedes discernir, puedes concluir, cómo se mueve un aspecto y cómo se comporta el otro. La libertad y la verdad son delicados, tanto que se han creado guerras, luchas, movimientos, en nombre de la libertad y en nombre de la verdad. Ahora, en este tiempo en el que inicia el tiempo de la lucidez, el tiempo de la inteligencia, el tiempo en el que todo mundo por fin sabrá quién es, la libertad, la verdad y la conciencia empezarán a ocupar el lugar que les corresponde. Pero déjame decirte que lo que piense el otro, lo que sienta el otro, lo que haga el otro, es su asunto. La pregunta es, ¿qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? ¿Qué es lo que tú estás haciendo y si lo estás haciendo con libertad? Ese es el punto. Esa es la cuestión. esa es la base fundamental de la esencia del ser humano. A partir de ahí tú puedes con esa sensibilidad, con esa creatividad que te caracteriza, con esa capacidad que tienes de observar, de analizar, de concluir, tendrás los elementos y las herramientas necesarias, suficientes. No se necesita más, te he dicho. El conocimiento de sí mismo es un aspecto básico, fundamental. para ser libre, para conocer la verdad, tienes que pasar necesariamente por el conocimiento de ti mismo. Porque ¿cómo puedes ser libre si no te conoces? ¿Cómo puedes conocer la verdad y actuar en consecuencia si no eres libre? ¿Cómo puedes ser libre y conocer la verdad si no eres consciente de ti mismo? El ser consciente, el darse cuenta de lo que se es, es la base. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Conócete a ti mismo y serás libre. Conócete a ti mismo y encontrarás y vivirás en la verdad. Tú observa cómo con estas reflexiones hay pensamientos y sentimientos que se tensan. Observa cómo es tu reacción y verás que hay una mezcla entre una ligera tensión en unas partes y en otras una ligera liberación. ¿Por qué sucede esto? Simple y sencillamente porque tú tienes dentro de ti te decía todos los pensamientos todos los sentimientos de tus antepasados y dadas las condiciones y circunstancias de sus vidas de su tiempo de su época de su educación saben esos pensamientos y esos sentimientos que no fueron creados en completa libertad ni en absoluta verdad. Por eso se genera la tensión y por otro lado sientes un ligero alivio porque también dentro de ti existe el patrimonio de la libertad plena de la conciencia absoluta de esa inteligencia suprema porque ese es tu origen. Lo importante lo interesante es que tú a partir de ti mismo y sobre ti mismo empieces a observar esos pensamientos esos sentimientos esas emociones para que veas analices disiernas y concluyas si esos son los pensamientos adecuados los que tú necesitas si esas son las respuestas que tú requieres ante los estímulos ante los hechos ante las circunstancias y entonces a partir de ahí no importa no importa que todos tus antepasados hayan sido esclavos de un pensamiento de una manera de ver las cosas de una cultura específica no importa esa fue su circunstancia esa fue su educación pero ahora cuando el ser humano se da cuenta de sí mismo cuando el ser humano se da cuenta de lo que es y al saber que todo el universo está dentro de sí porque simple y sencillamente se es parte del universo entonces con calma con quietud con tranquilidad puede darse el tiempo de observar de pensar de sentir y de elegir por sí mismo qué es lo más adecuado es importante que no entres en una confrontación con lo que te precede ni con lo que te rodea es que es producto es el resultado de una manera de ser y de pensar que a veces ha sido inconsciente y otras no pero la confrontación no te llevará a ningún lado lo que te llevará a tu desarrollo a tu evolución a tu realización es la conciencia es la libertad la verdad el amor el servicio el ser lo que tú eres en completa libertad como el árbol como la flor como la mariposa como el pez como el ave como el aire como la luz como el sol eso es lo que te llevará tú eres parte de esa naturaleza estos elementos están dentro de ti esa sabiduría también lo que sucede y ha sucedido a través de la historia es que por la inconsciencia por la ignorancia por el espíritu de sobrevivencia se ha descuidado muchísimo enormemente el desarrollo de sí mismo la realización de sí mismo el trabajo por la evolución de sí mismo pero mira observa y ve como eso es un asunto del pasado y en este momento a partir de ahora y para siempre tú conociendo quién eres sabiendo lo que está en ti puedes inmediatamente empezar a trabajar en tu libertad a partir de lo que es es decir a partir de la verdad si tú has escuchado muchas veces que la verdad te hará libre y si consideras que esto es cierto que esto es válido entonces ¿qué es lo que hay que hacer? ¿buscar la libertad o buscar la verdad? si hacemos caso a este concepto de que la verdad te hace libre pues entonces automáticamente podrás concluir que lo que hay que buscar es la verdad y si la verdad es lo que es entonces hay que buscar la esencia de las cosas la conciencia el ser consciente te permite darte cuenta de la esencia de las cosas porque te decía y repito ser consciente es darse cuenta de lo que se es de lo que es es decir de la verdad tú puedes a partir de ti mismo sin que requieras sin que necesites la la guía o la conducción de alguien darte cuenta de lo que es no porque no se necesite claro siempre hay que recibir y dar apoyo si es que se solicita pero la capacidad inherente del ser humano es la esencia del origen y el origen del origen tú ya lo sabes si tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios de la mente universal del amor infinito de la sabiduría de la inteligencia suprema pues esa es tu característica esa es tu esencia alguien quizás pienses que eso es un asunto de religión que Dios es un asunto de religión y si tienes razón el concepto de Dios es un concepto que se maneja en las religiones en todas quienes piensas así estás en lo correcto si dejamos a un lado con fines de ilustración el concepto de Dios o el concepto religioso basta con observar el equilibrio el orden la armonía que se da en la naturaleza y en el universo hay un orden hay un equilibrio el propio planeta al girar alrededor del sol de una manera matemática física te habla de un orden de un sistema de un equilibrio el propio latir de tu corazón te habla de un orden no late en un momento diez veces y en otro cincuenta y en otro doscientos no hay un orden hay un equilibrio en cada uno de tus órganos en cada una de tus células en los ecosistemas naturales el orden y el equilibrio y la armonía se establece por sí misma así es de que no importa si crees o no crees en Dios lo que importa es que tú a partir de ti mismo estás en las condiciones perfectas para desarrollar tu propia evolución tu propia evolución la realización plena completa absoluta mira como vuelan las aves mira como nadan los peces mira como los árboles dan esos sabrosos y excelentes frutos observa como esas flores generan los colores y los perfumes exquisitos quien los enseñó quien los guió quien los educó nadie se han desarrollado y lo harán a partir de sí mismos los 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 los